Headcanon de Naoto Tachibana completo Eres una de las líderes de la mafia, controlas varias partes de Japón, eres la reina, nadie se atreve a tocarte, conocías perfecto a la organización de boten, era una de las accionistas más importantes, Mikey era tu mejor socio, tu tenías un perfil bajo, pocos te conocían, pero los que tenían la mala fortuna de saber quien eras, no vivían para contarlo, un día estabas en tu antro, simplemente tenías una vida bastante aburrida, no tenías ninguna emoción, hasta que tu vista enfocó a un chico de mediana altura, cabello negro, con un traje, bastante formal como para un antro, nunca lo habías visto en ese lugar, veías que venía con otros chicos más, tu mirada recorrió todo el bar mientras ellos buscaban un lugar donde sentarse, tú solo podías mirar a ese chico, cuando se trataba de hombre simplemente a ti ninguno te interesaba, hasta que ese chico apareció, tenías que saber mínimo su nombre, decides salir de la zona VIP, comenzaste a caminar a la barra donde él estaba pidiendo bebidas, me das un margarita por favor, dices mirando al camarero, claro señorita, dice nervioso el chico, mientras te sirven tu trago no puedes dejar de mirar al chico, nunca te había visto por aquí, ¿eres nuevo en la ciudad? no, normalmente no vengo a este tipo de lugares, eso se nota bastante, ¿y por qué viniste ahora? dices mostrando una sonrisa, mis amigos me trajeron, casi a rastras, oh pues tendría que agradecer a tus amigos por traerte y poder conocerte, el chico se sonroja de inmediato, ¿cuál es tu nombre? me llamo, ¿y tú? mucho gusto, soy Naoto Tachibana, gusto Naoto, espera algún día verte de nuevo, eh espera, Naoto te tomas de la mano con suavidad, ¿podemos seguir platicando? ¿no vienes con tus amigos? sí, pero creo que ellos están bastante ocupados, entonces, ¿por qué no vamos a otro lugar? le dices tomando la mano de Naoto, te lo llevas a tu apartamento, un apartamento no tan llamativo como en el que de verdad vives, ponte cómodo, te sientas a platicar, pasan horas completas platicando, mientras toman, Naoto sin más te besa, a lo cual tú le sigues ese beso, y así pasan la noche juntos, siguen con esa rutina, por una parte era la primera vez que no investigabas a esa persona, Naoto te gustaba, fuera quien fuera, debemos atrapar a la cabeza de esta organización, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos nada de él? solo sabemos que es ella, no él, ¿una mujer? sí, una mujer maneja la organización en este lado del país, Naoto, investiga todo sobre bote, sí, claro, déjenlo en mis manos, tu relación iba prosperando con Naoto, cada vez que él te preguntaba qué hacías, en qué trabajabas, simplemente le mentías, no querías todavía decirles quién era en verdad, un día Mikey te habló con urgencia, y llegaste a la junta, tenemos a los policías pisándonos los talones, habla Ran, debemos hacer algo ahora Mikey, habla Sansu, cálmense ahora, dice Mikey enojado, entonces debemos desviarlos, conseguir un chivo expiratorio, ya, no se compliquen, termina la junta con Boten, a lo que Mikey hace que te quedes con él a solas, te quiero comentar algo, ¿qué pasa Mikey? ¿sabes quién es ese tipo con el que andas? ¿cómo? ¿de qué estás hablando? sí, de Naoto Tachibana, ¿qué, qué tiene que ver el aquí Mikey? lo que yo haga en mi vida privada no es de tu incumbencia, me sorprende de ti, que no lo hayas investigado antes, ¿de qué demonios estás hablando Mikey? habla claro, habla claro, Naoto Tachibana es policía y está detrás de nosotros, ¿qué? te quedas completamente en shock, ¿él sabe quién eres? por supuesto que no Mikey, entonces úsalo a nuestro favor, investiga qué información tiene, lo que sea, ¿me entiendes? está bien Mikey, con esa nueva idea, te vas a tu apartamento, donde Naoto está a punto de llegar, cuando tocan el timbre, vas y abres la puerta, comienzas, como siempre, hasta que decides investigar, Naoto, nunca te he preguntado, ¿en qué trabajas? soy oficial de policía, ¿en serio? ha de ser muy emocionante, ¿no es así? puede deber ser así, cuéntame algo emocionante, cuéntame, no sé, algún caso difícil, quiero saber de ti Naoto, le das un beso, Naoto te cuenta la investigación, en la que está trabajando en este momento, que es precisamente la de Bote, y que quiere andar con el alto mando, te cuenta todo con detalles, la información sin más la conseguiste, cuando puedes, de inmediato se lo cuentas a Mikey, el cual está bastante contento, así pasaron los meses, donde tú y Naoto se veían más y más frecuentes, Naoto te pidió salir de manera oficial, no entendías cómo demonios ibas a controlar, estos malditos sentimientos que tenías por Naoto, tú simplemente querías contarle la verdad, querías que él supiera quién era, pero sabías que lo ponías completamente en peligro, un día lamentablemente tu mentira salió a la realidad, y de la peor manera, estabas en una típica junta con Bote, cuando hubo un comando de policías, obviamente hubo bastantes enfrentamientos entre Bote y los policías, mientras huías fuiste acorralada por Naoto, el cual en cuanto te miró, sus ojos se abrieron como platos, Naoto, Naoto, ¿puedo explicarte por favor? ¿Tú eres la cabeza principal? Naoto, mira, si me escuchas, por favor, tú, tú me usaste, sabías quién era desde el principio, ¿no es así? No, no, mira, te lo juro, no sabía, te lo juro, me enteré después, te lo suplico Naoto, escúchame, ¿cómo pudiste mentirme así? Naoto, siempre quise decírtelo, por favor, pero no tenía los pantalones para hacerlo, ¿cómo fui tan idiota en caer en tus redes? No, no, Naoto, de verdad, jamás había sentido nada por nadie, lo juro, por favor, se escuchan los policías venir hacia donde tú estás, Naoto, me entregaré, espósame, ¿qué? ¿qué demonios estás hablando? Mira, haré todo lo que esté en mis manos para que me creas, de verdad, te amo Naoto, ahora espósame, me entregaré, no, 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 no tienes que convencerme de nada, claro que sí, juro Naoto, juro, por lo que más quieras que te amo, lo juro, y si con entregarme haré que me creas, no me importa nada más, no, jamás dejaré que te entregues, Naoto, por favor, no seas terco, te llevarás todas las glorias con mi entrega, así que hazlo Naoto, comienzas a caminar hacia donde están los policías, Naoto te detiene y comienza a correr contigo, llegando a unos arbustos donde te avienta y te tapa la boca, y se esconden sin hacer ruido, cuando los policías se van, Naoto, estás idiota, ¿por qué haces esto? puedes perder tu trabajo, por Dios, mira, yo, demonios, te amo y no quiero que te entregues, Naoto te da un beso, el cual de inmediato contestas, Naoto, por favor, no quiero que arruines tu vida por mí, tu vida está arruinada desde el momento en que me hablaste en ese bar, sin más, Naoto te saca sin sospechas del operativo, todos los de bote, ninguno fue arrestado, ahora Naoto está de su lado, él les pasa información, mientras él sigue trabajando en la policía, sabe perfecto que en cualquier momento puede que lo descubra, pero tú siempre das la vida por él, su relación se volvió más formal, pronto, después de algunos meses, Naoto te propuso matrimonio, lo cual de inmediato aceptaste, todo fue bastante privado, ahora eres la esposa de Naoto, y están esperando su primer hijo, ¿quién diría que una simple plática en un bar, iba a terminar con la mujer más poderosa, casada con un policía que buscaba su cabeza? No, 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 no. Gracias por ver el video